Bueno, ya nada puede frenar a Israel, ya nada frena a Netanyahu y a su gobierno, ahora ha atacado a las tropas de la ONU. Y bueno, ya finalmente llega la indignación, Italia, Irlanda están indignadísimos porque sus soldados fueron atacados en los famosos cascos azules. Pero de ahí no va a pasar. En la víspera, no lo habíamos comentado, pero bueno, la víspera Biden y Netanyahu hablaron por primera vez en meses. Esa es una fotografía de archivo. En dos meses, por primera vez en dos meses, Biden y Netanyahu hablaron el miércoles por teléfono. Cuando terminó la reunión, los funcionarios estadounidenses no dijeron nada sobre los planes de Israel o si Netanyahu indicó que prestaría atención a las advertencias de Biden. La respuesta de Netanyahu llegó un día después cuando atacaron a la ONU. Ahorita le voy a dar los detalles del ataque a Naciones Unidas. Supuestamente, digo, no le hicieron caso ni a Estados Unidos, aunque hay desde luego siempre un doble discurso. Una cosa es lo que dice públicamente Estados Unidos y al final de cuentas el gobierno de Netanyahu hace lo que quiere y Estados Unidos le parece aceptable. Según esto, Estados Unidos le advirtió a que no quería que las fuerzas de paz de la ONU corrieran peligro. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos evaluaba que las operaciones de Israel en el IVA no eran limitadas, pero que, según ellos, no quería que las fuerzas de paz de la ONU corrieran algún peligro ahí sobre el terreno. Pero bueno, finalmente, eso es lo que dicen y otra cosa lo que se hace. Y es que las fuerzas de paz de la ONU se negaron a retirarse a solicitud de Israel. Israel indicó que iba a empezar operaciones en el sur del Líbano y que en la costa, ahí donde cerca están las instalaciones de la ONU, el ejército de Israel dijo desde el lunes que lanzaría operaciones en la costa sur del Líbano y le advirtieron a todo mundo que no se acercaran, porque eso lo dijo Avichai Andrae, portavoz del ejército en una publicación en Ex. No querían que hubiera gente cerca, en la playa, cerca de la costa, ni que hubiera movimiento de embarcaciones. Ahorita les voy a marcar la posición, desde luego, de las tropas de la ONU, pero finalmente las fuerzas de paz rechazaron la reubicación solicitada por Israel. Se dijo en su momento que estas fuerzas de paz, en las que hay 670 soldados españoles, rechazaron una petición para trasladar sus posiciones en el sur del Líbano y asegurando que todos sus efectivos permanecerían en sus puestos. Según comunicado el portavoz de la misión de paz de Naciones Unidas, Andrea Tenente aseguró que todas sus fuerzas de 10.000 efectivos permanecerían en sus posiciones. Dijeron, pero ya desde el fin de semana, el presidente irlandés había denunciado que Israel estaba haciendo amenazas a los cascos azules. El presidente de Irlanda, Michael Higgins, criticó, dijo, las indignantes amenazas que había contra cascos azules. Él denunció que Israel exigía que toda la operación de la ONU se fuera. Estos 10.000 militares se fueran y estaban ahí. Israel le mandó tanques, le mandó, estuvo poniendo tanques y realizando bombardeos cerca. Miren ustedes. Ahí está. Ahí tienen ustedes. Es un tanque israelí apuntando contra un vehículo de Naciones Unidas. La fotografía fue tomada desde el vehículo de Naciones Unidas. Digo, estas eran de las primeras provocaciones que ocurrían. Luego llegaron otras provocaciones a un costado. O sea, prácticamente bombardeas al lado, donde está el vecino. Aquí está esta parte. A ver, ahí está. Sí, estamos. Sí, ahí está. Mire. Aquí están, la sede de la ONU. Y ahí al lado, o sea, al buen entendedor, pocas palabras dicen. Bueno, ahí lo tiene usted. Lo que Israel venía haciendo. Pero ahora sí ya ocurrió el ataque. Una disculpa, teníamos el fondo equivocado, pero ya lo corregimos. Por eso es que usted vio el cambio ahorita seguramente. Se dio cuenta. Bueno, ¿qué ocurrió? Que sí, que tanques israelíes atacaron. Las bases de la ONU en el Líbano. Aquí miren, aquí están los tanques Mercaba de Israel en el puesto de avanzada de las fuerzas de paz en la ONU. Como les digo, estaban ahí. Aquí está. Las instalaciones de la ONU es todo esto. Aquí ve. Y afuera estaban los tanques. Diciéndoles, váyanse, no les queremos aquí. Aquí se informa que dos efectivos de mantenimiento de la paz de la ONU en el sur de Líbano resultaron conexiones después de que un tanque israelí impactara directamente una torre de observación de la ONU, lo que provocó la indignación de los países que aportan tropas. Los soldados indonesios lesionados no resultaron tan mal, pero están en un centro de atención hospitalaria, según la fuerza provisional de la ONU en el Líbano. El incidente fue uno de los varios ocurridos en los últimos días en los que la sede de la ONU y sus posiciones cercanas han sido atacadas por Israel. Usted acaba de ver, dio un bombardeo al lado y los tanques ahí constantemente al lado. Aquí está. Aquí fue donde fue el ataque cerca de la costa, porque es que precisamente Israel quería que se vayan de toda esta zona y que se vayan, muevan hacia el norte. La ONU, las tropas de paz de la ONU, que es un mandato de Naciones Unidas, ya no hay quien nos frene, no le hacen ni caso ni a Biden, por lo menos no en lo público, porque trae un discurso, aunque no sabemos si en privado le dicen que sí, o definitivamente si es que sí, ya no hay manera de que nadie frene a Netanyahu. Ya no hay manera, se indignaron. La ONU dijo en un comunicado este jueves por la mañana que dos cascos azules resultaron con lesiones después de que el tanque Mercaba atacara la torre de observación en Nacuora, provocando su caída. También atacaron una posición de la ONU en Ras Nacuora, alcanzando la entrada del búnker, donde se refugiaban las fuerzas de paz y dañando vehículos y un sistema de comunicaciones. La misión dijo que un dron israelí fue visto volando dentro de la posición de la ONU hasta la entrada del búnker en un tercer incidente. Las tropas de Israel dispararon y desactivaron cámaras de vigilancia del perímetro de la posición. Un portavoz dijo que el grupo de la ONU haría un seguimiento con las fuerzas de Israel sobre estos asuntos. ¿Qué seguimiento le puedes hacer? O sea, te están atacando. ¿Y qué haces? No haces nada, solo haces quejarte en público. Como el ministro de defensa italiano que dijo que esto podría ser un crimen de guerra. Digo, ¿qué novedad? Los actos hostiles llevados a cabo y repetidos por las fuerzas israelí podrían, o sea, ni siquiera, todavía lo duda, constituir crímenes de guerra, dijo Guido Croceto en una conferencia de prensa en Roma. Croceto convocó al embajador de Israel en Italia. Seguramente están preocupadísimos de lo que vaya a decir Italia. Decía él en esta queja, que es lo único que les queda hacer, se trata de violaciones extremadamente graves de las normas del derecho internacional no justificadas por ninguna razón militar. Ahí se quejaron, y ya, ¿qué más? O sea, no puedes hacer más. También los de Irlanda, Michael Martin, el ministro de defensa y asuntos exteriores de Irlanda, condenó los ataques. Es reprensible e inaceptable herir a las fuerzas de paz y ponerlas en peligros. Israel tiene la obligación de proteger a las fuerzas de paz y sus acciones violan el derecho internacional humanitario. Pero se están dando cuenta apenas ahorita, porque les tocó a ellos, de lo que Israel está haciendo. Pero nada más, ¿qué más? Tres ataques a la ONU, ya, se finalmente abrieron fuego contra las fuerzas de paz de la ONU. La situación es tal que Israel ni siquiera se atrevió a... Digo, perdón, que la ONU ni siquiera se atrevió a difundir las imágenes de los ataques a sus cuarteles. Así están las cosas. Ya para concluir, fíjense que está la cosa tan difícil, tan terrible. Que bueno, Alemania, en lugar de indignarse, o por lo que está ocurriendo, dice que va a enviar más arsenal. Hola, Schultz. Alemania suministrará pronto más arsenal, fue lo que dijo el canciller Hola, Schultz. No hemos decidido no suministrar más arsenal, hemos suministrado arsenal y seguiremos suministrando arsenal. Dijo Schultz al Parlamento en un acto para recordar el 7 de octubre. Así es que, pues esta es la realidad de las cosas, es la realidad de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Nosotros hacemos ahí, pues la revisión de esto. Ya atacan a la ONU, atacan a quien sea, y bueno, no va a pasar nada. Finalmente es la impunidad absoluta y total. Así las cosas. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.